Comunicado. Cambio de parámetros Galaxy 19. Informamos a los televidentes de VTL Televisión que nos sintonizan en los países de Centroamérica, Estados Unidos y el Caribe a través de la antena parabólica en casa DTH, que a partir del 1 de octubre del presente año, los parámetros técnicos de configuración serán cambiados desde nuestro proveedor satelital. Por ello deberán de realizar un nuevo rescaneo en sus equipos receptores o hacer una nueva búsqueda de señal con los nuevos parámetros. Para mayor información, contáctenos. VTL. Nos une.